Hola, soy Sebastián Fernández Casal, estoy jugando la segunda de Madrid y nada, muy entretenido el torneo y el partido también salió muy bueno. Seba, felicidades por un torneo en circuito. ¿El primer torneo que ganás? Sí, el primer torneo que ganás. Sí, porque es el primer torneo que juego y yo empecé a jugar acá más o menos hace dos meses. Sí. ¿Cuáles son las sensaciones? No, la verdad que estuvo muy entretenido, muy lindo. Nada, tratando de agarrar un poco más de ritmo porque tengo mucho sube y baja. Sí. Y nada, para mejorar, para tener un poco más ritmo alto. Bien, algún tipo de altibajo. ¿Conocías al rival? ¿Lo viste por video? ¿Cómo analizaste el partido? No, la verdad que no lo conocía. No lo vi por video. Pero me sorprendió porque la verdad que estuvo muy bueno el partido. De los dos lados era bastante firme. Así que nada, se hacían puntos largos y prácticamente la mayoría lo ganaba el que metió un winner o un tiro muy forzado. ¿Cuál es el balance que tenés de este torneo? Un balance muy positivo, la verdad, porque jugué creo que cuatro partidos. Y en general, salvo con Juan Comercio, me sentí muy bien. Así que nada, tratando de mejorar en el futuro igual. Bien, pregunta importante. Recién acabaste de terminar de decir, hay que mejorar. ¿Qué cosas hay que mejorar? El tema de la concentración, de tratar de estar más concentrado. No porque me relaje, no, pero tiro, pero simplemente te vas al partido. A todo le pasa. Sí, sí, claro. O sea, incluso los profesionales, o sea, así que posiblemente me siga pasando. Pero bueno, eso, que nada, tratá de mantener la concentración para poder jugar bien regular. Perfecto, bueno, te llevas los premios del circuito, la remera, que está muy buena, también el trofeo y por supuesto la cuerda Kishbaum que juegan en primera. Pero de mi parte te quiero dar algo que solamente se lo doy a los campeones, que es la pelota del partido. Seguramente esta pelota es importante para vos, varias pelotas que habrá llegado exigido a la red. ¿Dónde la vas a poner la pelota? En mi cuarto, ahí en el escritorio. Mirá, te doy un consejo, hay muchos que la firman y ponen la fecha del torneo que ganaron y la ponen arriba de la copa. Consejo, eh. La voy a hacer. Ya lo hice. Ya lo hice. Bien, cerrás un nuevo torneo en circuito y el saludo para quién. Eh, nada, para mis amigos, mi familia. Nada, que me van a ganar siempre. Dale, gracias, eh. Muchas gracias.